El objetivo y la finalidad de la tarde de hoy es, bueno, que no solamente a los parlamentarios, sino la ciudadanía toda que está representada por estos parlamentarios, puedan de alguna manera reconocer y valorar lo que fue la vida y el legado de Jacinto Vera. El significado de la beatificación no solamente abarca a los creyentes. Su vida ejemplar también es un enorme regalo, un inmenso regalo para la sociedad uruguaya toda. Y eso es lo que nosotros hoy queremos destacar, reconocer. Creo que con la beatificación de alguna manera también nos da la oportunidad de revitalizar ese legado y, bueno, de alguna manera tomar conciencia de que mucho de lo que somos ahora tuvo que ver con aquellos valores sembrados, aquellas virtudes practicadas. Y eso es lo que queremos rescatar y reconocer. Y su misión estaba en función de las necesidades de ese momento. Tanto la reforma del clero como la misión, como la formación también y la creación de seminario tenían un objetivo, una finalidad, que era, bueno, pensar en la iglesia del mañana. Y él lo hizo precisamente para responder a esa necesidad, con una convicción y una responsabilidad que realmente es digna de admirar y creo que es lo que hoy vamos a convocar a que imitemos. Nosotros creemos que la beatificación de Jacinto Vera aparece como un regalo extraordinario, un inmenso regalo que entendemos no puede pasar desapercibido. Porque no solo nos ofrece un testimonio de alguien que vivió las virtudes humanas en grado heroico, sino también virtudes cívicas de humanidad y de compromiso pleno con el bien común. Pero también aparece como una luz de esperanza que nos muestra lo que somos capaces las personas cuando nos animamos a salir de la mediocridad, de la indiferencia y nos animamos a vivir una vida significativa para los demás. Creo que es mucho más sensato aprovechar los legados como el de Jacinto Vera, que nos muestra que las sociedades democráticas como la nuestra, como la oriental, se han construido y se construyen sobre sólidas bases éticas y que estas bases éticas solamente pueden lograrse en base a la práctica de las virtudes ciudadanas y al poder de la ejemplaridad pública que nos legó Jacinto Vera.